Muy buenas que tal amigos y amigas de Máctimus, sean bienvenidos a lo que es un nuevo video tutorial de como elegir tu dominio de la manera mas correcta con NenMesh Y bueno pues de eso se tratará el video tutorial de hoy, así que espero que te quedes y nos vemos en el tutorial No olvides suscribirte y activar la campanita Para que de esa manera te mantengas informado de todo el contenido que se publica en este canal Muy bien y como les dije al principio la herramienta que vamos a estar utilizando se llama NenMesh La cual es una herramienta de búsqueda de nombres de dominio que incluye mas de 60 millones de palabras y mas de 20 generadores La cual también esta puede crear dominios cortos, mezclar varias palabras en un dominio Y también te da algunos consejos para el SEO Osea te da algunos dominios relacionados para SEO para que tu pagina se posicione mejor Ahora como encontramos esta herramienta, bueno es super fácil Aquí simplemente nos vamos a Google y vamos a escribir NenMesh Así como lo están viendo Y como ves el primer resultado es el que aparece Así que le damos click y accedemos a lo que es esta pagina Como ves al principio yo tengo la traducción activada Dice su nombre de dominio impresionante está esperando Así que cual dominio nos espera en este caso Bueno en este caso voy a utilizar un dominio de películas Vamos a poner películas pro Vamos a dejarlo así, películas simplemente películas Y como ves aquí vamos a ver el común Bueno por ejemplo aquí si te fijas películas.com ya está comprado Osea ya ese dominio alguien lo tiene Así que no está disponible como ves aquí Bien pero fíjate aquí dice que uno común sería películas.do ¿Por qué? Bueno en este caso yo estoy en República Dominicana Así que me pone .do También vamos a... Tenemos la sección de dominios nuevos Por ejemplo películas.tech Osea de tecnología Películas.blog Películas.vida Noticia y así También dominio corto Bueno no aparece No hay dominio corto para películas Pero fíjate aquí uno divertido sería Pelic.io También Pelica.io También y algunos extra También aquí tenemos para SEO Lo que le estaba mencionando anteriormente Por ejemplo Apelículas.io Epelículas.io MyPelículas.io MePelículas.com Y WebPelículas.com Osea esto es un dominio que tiene en SEO Que se le haría fácil para posicionarse mejor Pero ¿Cómo podríamos adquirir algún dominio de esto? Bueno de una manera muy fácil Si vamos aquí Bueno Aquí dice WebPapi Pero significa GoDaddy Pero yo en este caso voy a poner la traducción de la página en original Ahora si dice GoDaddy Bien Ahora fíjate Me imagino que todos ustedes conocen a GoDaddy O Bluehost Que son muy pero que muy famosos O HostGator Gastor O HostGator Pero en este caso vamos a utilizar GoDaddy Que es bien famoso Aquí pues simplemente lo seleccionamos Y luego vamos por ejemplo a seleccionar Algún dominio que querramos Para lo que es nuestra página de película En este caso yo voy a utilizar Vamos a ver Vamos a ver uno que me llamó la atención MyPelícula.io Por ejemplo voy a seleccionar este Porque este es el que yo quiero adquirir Es un ejemplo claro Ahora fíjate Donde nos va a redirigir A la página de GoDaddy Ya que allí fue que yo he seleccionado Para comprar ese dominio Mediante ese hosting Así que fíjate Dice MyPelícula.io Está disponible Pero cuesta unos 44 dólares Bueno Está un poco caro Porque bueno un poco no Carísimo Por el dominio Ese dominio es bien caro Pero bueno Simplemente es un ejemplo Así que simplemente le darías Agregar al carrito Y así También aquí tiene más ejemplos De lo que son dominios Y de esa manera Pues se te haría más fácil Y se te acabaría Ese dolor de cabeza A la hora De comprar algún dominio Que tú no sabes Por cuál decidirte Así que aquí Tienes muchísimas opciones Para adquirir Y decidirte Porque no es lo mismo Tú imaginártelo Que ir leyéndolo Uno por uno Así llamaría muchísimo Más la atención Y bueno pues De eso se trata El video de hoy Espero que les haya gustado Y también que puedan Compartir con sus amigos También espero Que se suscriban Al canal Y activen La campanita De las notificaciones Para que se mantengan Activo En cada uno De los videos Que vamos subiendo Al canal Y también Eso me motiva muchísimo Así que comenten En la caja De los comentarios Claro Y me dicen Que les parece Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!